Música Amigos y amigas, ¿cómo están ustedes? Soy Roberto Briones Jiménez y este es su programa Mesa de Análisis de Educación, programa del sistema de radio y televisión de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil que se transmite, como ustedes saben, todos los días martes. Disfrutamos enormemente de su presencia, de sus mensajes. Nos hacen llegar ya sea por YouTube, donde salen los programas ya grabados, o pues por WhatsApp o aquí mismo en la Universidad Católica. Hoy tengo como invitado en el set de la televisora, dentro del campus universitario, kilómetro uno y medio vía Carlos Julio Oro Semena, tengo aquí a mi amigo el doctor Ricardo Kenning Olive, que es el presidente de la Sociedad Protectora de la Infancia, una benemérita sociedad que tiene 117 años de creación, dando salud, pero además preocupado por la gente, además la Sociedad Protectora de la Infancia administra la casa de acogida Inés Chambers al sur oeste de Guayaquil. Ricardo, ¿cómo estás? Gracias Roberto por la gentileza de invitarme. Qué bueno que estés aquí Ricardo, para hablar un poco de la historia de estos 117 años de esta organización maravillosa a la que yo también me pertenezco, la Sociedad Protectora de la Infancia. ¿Qué han sido estos 117 años para el Guayaquil? Pues, vida, salud, protección, educación, como muchas de las cosas que nacen en Guayaquil, nacen para solucionar un problema. En esa época, 1905, estaba el hospital Luis Bernaza, en el norte de la ciudad, al sur no había un hospital, se reúnen un grupo de, yo digo guayaquileños, aunque había algunos extranjeros también, pero gente que quería a Guayaquil, y se plantean, tenemos un problema, en el sur de la ciudad no hay un hospital. Y la respuesta que tienen siempre los guayaquileños es, y hay que hacer algo. Ya, bueno, ¿y qué hacemos? Bueno, hay que poner plata. Y así nace el Hospital León Becerra de Guayaquil. Él nace en una casa mixta, y luego va construyéndose, recibe el aporte del consulado de Estados Unidos en Guayaquil, que con eso se construye un área, un pabellón. Y ahí, bueno, ha seguido siempre creciendo, teniendo, yo te diría que los mejores médicos de la ciudad, personajes que hicieron de la salud su ilusión para mejorar lo que ahora llamamos la calidad de vida de las personas. Ricardo, tú me, en las trachezas del tiempo, tú eres un hombre de medios también, este aporte que hace la sociedad guayaquileña, que tú bien lo dices, es como un modelo especial de resiliencia ante el dolor, ¿no? Ante un problema siempre hay una solución. Y así nació la Sociedad Protectora de la Infancia, así nació luego Acorbol, así nació luego Solca, antes Solca, antes la Junta de Beneficencia, y son numerosas, son numerosísimas las organizaciones. Sí, hay tres instituciones creadas en Guayaquil para servir a Guayaquil que son sin fines de lucro, son sociedades privadas sin fines de lucro. La Junta, Solca y la Benemérita. Y ese es el concepto, o sea, servir. Y existiendo una población importante, pensemos que 65 años después de haber nacido el Hospital León Becerra, recién el Estado pone un hospital público en Guayaquil. Eso fue en 1974. Sí, 72, 74, sí. Es el hospital que llamamos Hospital Guayaquil, el suburbio, pues. Sí. Abel Gilbert se llama. Lo que yo decía es que tuvieron que pasar 65 años para que el Estado tomara conciencia de que Guayaquil necesitaba un hospital. Pero la empresa privada, los guayaquileños, ya habían tomado conciencia de eso de la Junta, creo que 80 años antes y nosotros 65 años después, hasta que recién hubo un hospital público, un hospital del Estado. Además, está la casa de acogida Inés Chambers. Con ese mismo concepto de hay un problema, ¿cómo hacemos para solucionarlo? Nace lo que inicialmente era el hogar de huérfanos Inés Chambers. Ajá. Posteriormente, creo que fue en el gobierno de Correa, hubo que cambiar el nombre porque se decía que huérfanos era... Peyorativo. Peyorativo. Entonces, lleva el nombre de casa de acogida Inés Chambers. Es realmente asombroso y hermoso que en el hospital León Becerra es raro que yo encuentre una persona que no me diga a mi nieto le salvaron la vida ahí. Claro. A mi hija... 117 años, pues, imagínate. Muchas vidas que se han salvado gracias al nivel de profesionales que hemos tenido. La actual prefecta, Susana González, pasó muchos años de su vida yendo y viniendo al hospital León Becerra. Ella vivía en el sur y tenía problemas respiratorios. Entonces, su mamita la llevaba... No te digo todos los días, pero con mucha frecuencia a que la atendieran ahí, ¿no? En mis inicios como médico, el hospital León Becerra lo recuerdo como el hospital icónico pediátrico. O sea, niños León Becerra, es que no había otro. Bueno, también estaba el hospital de la Junta de Beneficencia, que era también el de niños. Era el hospital Asilo Mann, Alejandro Mann. Bueno, pero León Becerra era como quien dice, el lugar donde hay que ir cuando el niño está enfermo. Hay cosas que sin ser formalmente hechas, la comunidad la asume de esa manera. El hospital León Becerra también atendía adultos, pero la gente lo identificó como el hospital de la familia, el hospital de los niños. Sigue siendo, el 70% de nuestros pacientes son niños. Ya, y con respecto a la casa de acogida Inés Chambers, que también tiene el nombre de una egregia dama guayaquileña benefactora de muchas de estas organizaciones, Inés Chambers, ahí reciben niños en condiciones de indefensión, ¿verdad? Sí, de abandono. Y cuando nació, había en la ciudad de Guayaquil muchos niños huérfanos. Entonces la benemérita dice, hay un problema, démosle solución y crea la casa de huérfanos Inés Chambers. Los niños que desde hace 11 años, que nosotros asumimos la administración, hicimos un convenio con el MIES, porque ya no era permitido que niños que estuvieran abandonados fueran llevados por el que los recogía, por la familia que los recogía, a la casa hogar Inés Chambers. Entonces, a partir de ahí, todos los niños que nosotros tenemos, que provienen de hogares disfuncionales, donde hay mucha violencia intrafamiliar, donde hay abuso sexual... Droga adicción. Droga adicción en los padres, ¿no? En los padres, claro. Son responsabilidad del Estado en la figura del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Entonces, es el Ministerio el que conoce de estas situaciones y deriva, en nuestro caso, al hogar Inés Chambers, niños entre 3 y 12 años, ese es el perfil que nosotros de los niños atendemos, y nosotros los recogemos. En ese ingresar a nuestra casa, comienza un cambio de vida para los niños. Porque ahí, hasta la pandemia, tenían educación, protección, salud, y una vida, yo digo que el que hayan nacido en hogares disfuncionales, no tiene que ser que toda su vida tiene que ser mala. Entonces, esa es nuestra mayor preocupación, y por eso hemos, desde hace ya algunos años, incorporado algunas actividades con los niños, como por ejemplo, la pintura. Claro. Bueno, vamos a hablar de eso en el siguiente segmento. Nos están diciendo que debe haber un corte, amigos y amigas. Quédense con nosotros, porque el tema está apasionante. Para aquellos que no conocen esta famosa institución, aquí tenemos a Ricardo, que es el presidente de la Benemérita Sociedad Protectora de la Infancia. Ya regresamos. Amigos y amigas, y estamos conversando en estos minutos que nos da la televisión con el doctor Ricardo Kenin Olive, que es el presidente de la Sociedad Protectora de la Infancia, regente del Hospital León Becerra, el mítico Hospital León Becerra de Guayaquil, que lleva el nombre de un egregio médico guayaquileño. Bueno, se dice que es guayaquileño, otros dicen que es milagreño. Pero en todo caso, un hombre nacido en el Ecuador, un ecuatoriano egregio también. Y hablamos también de la Casa de Acogida Inés Chambers, que también es regentada por esta organización. Pero cambió, mi estimado amigo, todo cambió, ¿no? Se modernizó. Y ahora el hospital brinda una atención que realmente es impresionante, ¿no? Porque además la atención del hospital lo hace en condiciones duras, como las actuales, ¿no? Sí. En el año 2011 hicimos una evaluación de cuáles eran las necesidades de salud. Y encontramos que había discapacidades, malformaciones que no estaban siendo atendidas en la dimensión que había. Entonces hicimos acercamiento con fundaciones de Estados Unidos, inicialmente y después de Francia. En el año 2012 trajimos nuestra primer misión humanitaria de cirugías gratuitas. Porque la idea es, ¿a quién vamos a atender? A los que no, sus papás no tienen trabajo, por lo tanto no son afiliados a Lies. Y aquellas personas que no tienen trabajo también y pagar una cirugía de este nivel es imposible que lo puedan costear. Entonces nuestra primer misión fue Global Smile con labio lepolino y paladar hendido. Eso fue el año 2012. 2012, o sea, hace 10 años. Fue la única misión que trajimos en ese año. Se operaron 35 niños. En ese año. Para hacer un comparativo, acabamos de terminar el mes pasado la 17ª misión con Global Smile y se operaron 75. Más del doble de lo que hicimos en la primera misión. ¿Y cómo es factible esto? Porque ante una necesidad tan grande, Global empezó a traer dos equipos de cirujanos, tres equipos de cirujanos, y nosotros tenemos cinco quirófanos. En esta última le facilitamos los cinco quirófanos para poder hacer un mayor número de operaciones con una condición, que el quirófano de emergencia estaba atento a que tuviéramos una emergencia en el hospital y ahí se suspendía la misión de labio lepolino y se hacía esta misión. Ricardo, ¿habría cómo cuantificar lo que ha significado de ahorro para el Estado ecuatoriano? Bueno, solo la de Global Smile en los 10 años, más o menos. Te voy a dar unos datos. Desde que comenzamos con la primera misión, hasta ahora hemos traído 45 misiones, de las cuales 18, 17 son de Global. Las otras son cataratas, estrabismo, ortopedia pediátrica, cirugía general pediátrica, porque había otras necesidades. Hemos hecho, han asistido al hospital por convocatoria nuestra, 13.275 pacientes. En estos 10 años, que no son 10 años, porque la pandemia tuvimos que paralizar, realmente activos fueron 8 años. Hemos hecho 3.602 cirugías. Hemos atendido 13.773 procedimientos entre dentales, psicológicos y terapia de lenguaje. Y un poco lo que creo que es importante que el país conozca, que hemos dado el 88% de cobertura nacional. Es decir, no solo son pacientes de Guayaquil, la provincia del Guayas, sino a nivel nacional, hemos cubierto el 88% del territorio. Y gratuito, sin que le cueste nada a los gobiernos de turno. Sí, nosotros decimos que el papá que lleva a su niño, la mamá que lleva a su niño, no mete la mano al bolsillo, ni al entrar, ni al salir. Porque la institución asume esos gastos. Ahora, una institución que no tiene ingresos públicos, que no recibe ningún aporte del Estado, como sí lo reciben la Junta y Solca. Y bien merecido, porque la obra que se hace es inmensa y el gobierno debe seguir apoyando, inclusive aumentar esos montos que ellos reciben. Y darnos a nosotros, que nunca hemos tenido un aporte del gobierno, un presupuesto que nos permita manejar, sin angustias, ahora que digo angustias, tenace la situación actual del hospital de hombres. Sí, eso te iba a preguntar, porque ni el seguro ni el gobierno paga a los hospitales. Sí, el día viernes hubo un plantón frente a las instalaciones del IES, como 60 prestadores de servicios externos, clínicas, hospitales, que están en condiciones similares a las nuestras, que en este año no ha cobrado nada, y han seguido atendiendo pacientes. Sí, sí. Y hay algo que creo que es importante destacar. La obligación de la salud constitucionalmente es del Estado. Hace 12 años, ante la imposibilidad del Estado de atender el volumen de pacientes, recordemos que se amplió a la familia, así a la mujer y a los hijos menores de 18 años, pero no había los recursos para hacer eso. Entonces, se generó un acuerdo de que prestadores servicios calificados por el IES pudieran dar este servicio con la condición de que el Estado le iba a dar a devolver los gastos en que hubieran incurrido todas estas organizaciones de salud. Lamentablemente, no se ha cumplido. De parte del gobierno, los prestadores de servicios externos hemos seguido atendiendo pacientes y generando una actividad que no es obligación. El gobierno es el responsable de la salud. Sí, con una salvedad de que sucesivos gobiernos, y este más que ninguno, que se ha ufanado de dar salud, no pueden ahogar así a las organizaciones que están dando un servicio que el gobierno no puede dar. Y entonces las ahogan porque no les pagan. Dinero hay, guardadito no sé dónde, pero debe utilizarse para ayudar. ¿Estas organizaciones como la tuya, la nuestra, la Benemérita Sociedad Protectora de la Infancia, ¿sí recibe apoyo, aunque sea moral, de otras organizaciones? A ver, en los últimos años hemos hecho convenio con la Alcaldía de Guayaquil y ahora con la Prefectura del Guayaquil. Ellos son los que nos ayudan a poder realizar estas cirugías porque el hospital no tiene recursos propios. Claro, no tiene. Y los que vienen, los médicos que son famosísimos, esos médicos vienen bajo su cuenta. Sí, bueno, ahí es donde uno habla de la solidaridad. La solidaridad, sí. Es decir, las misiones que recibimos son profesionales de primerísimo nivel. Tú ves los currículos y dices, ¿qué hace este señor aquí? Y ese profesional dedica una semana de sus vacaciones a venir al Ecuador a operar gratis a los niños más pobres. Aunque parezca increíble cuando... No conocen Guayaquil porque llegan de Estados Unidos un vuelo 11 y 35. Al otro día ya están en el hospital para hacer la evaluación final y el lunes comienzan a operar, el viernes terminan de operar y el sábado se embarcan de nuevo para Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que conocen? Yo comentaba con uno de ellos y dice, cuando yo llego a mi casa mi señora me pregunta, ¿y qué tal Guayaquil? Bien. ¿Y el hospital? Ah, muy bien. ¿Y qué conociste? Nada. El aeropuerto. Sí, ¿no? Ese tipo de cosas. El municipio me donaba unos libros de Guayaquil y yo cuando hacíamos la clausura con estas misiones le decía, mira, esto le va a preguntar su esposa cuando llegue. Entonces, usted le entrega el libro y le dice, mire, esta es Guayaquil. Sí, sí. Bueno, pero aparte de todo esto que es tan jocoso y tan interesante, esta gente viene desinteresadamente nuevamente a decirlo, a operar a niños pobres. Entonces, esto que es labor, que debería ser labor del gobierno, lo están haciendo organizaciones como la Sociedad Protectora de la Infancia. Vamos a conocer un poco más del tema en el último segmento. No se vayan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Después de conocer amigos y amigas que en Guayaquil hace unas pocas horas, días, se hizo un plantón para poder solicitarle al gobierno que por favor cancele las deudas. Algunas de hace algunos añitos a las organizaciones prestadoras de servicios de salud que han hecho el trabajo que ellos no han podido hacer como gobierno. Entre ellas la Sociedad Protectora de Infancia. Ese plantón se dio aquí en Guayaquil. ¿Qué más podemos hacer, Ricardo, para que los gobiernos, este gobierno, entienda que la salud es prioridad? ¿Qué más hacemos? ¿Cómo llegamos a ellos? Yo creo que el gobierno sabe. De hecho, ha hecho una campaña exitosa de vacunación contra el COVID. Pero lo que tiene que entender es que si es una responsabilidad del Estado la salud y hay empresas y organizaciones que estamos en el campo de la salud, ellos tienen que pagarnos de manera puntual. Y hay una cuestión que dice, no se puede pagar si no están auditadas. Ya, pero si yo no audito no te pago nunca. Claro, así es. Entonces, las excusas dadas es que hay pocos auditores. ¿Cuál es la solución? Contratar de manera temporal auditores, poner al día al IES y por contrato por servicio. Hay tanto atrasado, pónganlo al día y el Estado le paga a estos prestadores, a los cuales nos ha llevado a situaciones críticas. Nosotros estamos debiendo siete meses a nuestros trabajadores. Es decir, son siete meses que no cobran, que el dueño de casa le pide la casa, que el tendero le dice, ya no te puedo fiar más porque no puedo, y el colegio de los chicos. Entonces, está llevando a situaciones críticas a una población que sí da el servicio. Primero, porque sí, yo estoy muy orgulloso de mis colaboradores. Algunos van caminando, porque no tienen para el bus, pero van. Y ponen la mejor cara para atender a los pacientes y siguen teniendo fe en Dios, primero. Y segundo, es que en algún momento este gobierno, o cualquier gobierno, tomen conciencia de que si la salud es prioridad, hay que darle prioridad a la hora de entregar los recursos. Correcto, porque además fue una oferta de campaña de este presidente, aunque todos los gobiernos ven a la salud como una fuerza para conseguir votos, de plano sí, pero ya sentados en su trono, por decirlo de alguna manera, sentados en Carondelet, se olvidan que la salud es la prioridad. Entonces, tenemos ahora grandes necesidades en salud, y recuerden que la salud es más importante que la educación, sencillamente porque los muertos no estudian. Es decir, si estás enfermo, ¿cómo vas a estudiar? Si estás enfermo, ¿cómo vas a tener a tu familia bien? Si estás enfermo, ¿cómo te vas a defender de la delincuencia? En todo caso, la salud es prioridad, señores del gobierno, por favor, piensen bien lo que están haciendo, no solo con la sociedad protectora de la infancia, sino con decenas de organizaciones. Es nivel nacional, no solo por aquí. Entonces, han creado otro monstruo incapaces de resolverlo como debe ser. Ricardo, tus palabras finales, porque aún siempre tú tienes, y eso es lo que yo admiro mucho de ti, una de las cosas que admiro es que siempre estás positivo ante la vida. Al mal tiempo, buena cara. Sí, a ver, uno tiene fe. Yo soy católico, tengo fe en Dios, y pienso que a veces son señales que Dios nos da, pero también nos da el soporte en esa fe para buscar solución a esas señales. Yo confío en que el presidente de la República hará de manera rápida una atención para el pago a todos los prestadores de servicios externos que nos permita continuar con esta labor que es tan elogiada, pero a veces tan ignorada. En el caso del hogar, nosotros no tenemos ningún problema con el MIES. Otra institución del Estado, pero una institución que siempre está preocupado de que los pagos estén al día, siempre está preocupado y apoyando las actividades que como hogar Inés Chambers hacemos. Tú conoces, estamos haciendo exposiciones de pintura, de trabajo de nuestros niños del hogar Inés Chambers, y hemos hecho desde el terminal terrestre, en el tenis, en el tenis de San Borondón, en la Casa de la Cultura, en la Casa Municipal o en la Biblioteca Municipal, mostrando que con un poco de ayuda nosotros podemos cambiarle la vida a los niños. Y siempre hablamos que los niños son el futuro. Yo creo que hay que hacer el presente para que tengan un buen futuro. Muchas gracias, Ricardo. Amigos y amigas, esta ha sido una entrevista al doctor Ricardo Kenning-Olive, presidente de la Benemérita Sociedad Protectora de la Infancia, a propósito de las grandes realizaciones que tiene esta Sociedad Protectora de la Infancia, pero además de las grandes necesidades que enfrenta, sin culpa alguna, y dependiendo de que los gobiernos de turno sepan cumplir con su obligación y su deber. No se pide nada, se pide que cumplan con su deber. Gracias, amigos. Estaremos comunicándonos en otro momento hasta pronto. Muchas gracias.